Este invierno Villa General Begrano celebrará el cuadragésimo aniversario de la fiesta del chocolate alpino. Del sábado 6 al domingo 28 de julio vas a poder disfrutar de las vacaciones con una amplia programación. En el salón de eventos y convenciones podrán degustar tortas, chocolates, bombones, alfajores, fondue de frutas. La fiesta del chocolate alpino todos los sábados y domingos. Tendrá una programación variada con música, danzas, teatro, pensando para todo público, pero en especial para los niños que estarán disfrutando de sus vacaciones de invierno. Además, en la Villa Serrana se estarán ofreciendo variadas actividades al aire libre para toda la familia. La programación la pueden consultar a través de la página web de la municipalidad www.villageneralbegrano.gov.ar. Chocolate alpino 2024 con números. Este sábado 6 de julio comenzará la programación artística a partir de las 15 horas. Se presentará Alicia en el país del chocolate, musical infantil de la Escuela de Artes. Un colorín nada colorado, teatro de títeres. De todo corazón, circo para toda la familia. Criollos del Sauce, la Academia de Folclorea Argentino. Musical Ratatouille, la obra musical de la Escuela Danzas Amulén. La Orquesta Tibia Musicanten, Fondio de Chocolate, el Grupo María Isabel con danzas españolas. Discman, música internacional, clásicos de los 80 y 90. Grupo de baile Encian, el coro Renacer y Filarmónica Serrana con la obra de teatro musical y Cordo Benz, ensamble musical internacional con música pop. Para el domingo 7 de julio está prevista la presentación de la 61ª Fiesta Nacional de la Cerveza, Octoberfest Argentina. La apertura artística musical, Peloncho y la sopa misteriosa, teatro de títeres. Había una vez una canción, teatro infantil. Orquesta de cuerdas con música internacional, Triskel Dance con danzas celtas, Lorelei Orchester, el grupo de baile Tirol, Mamma Mía, el musical de la Escuela de Artes, el grupo Las Majas, danzas españolas, Estudio de Danzas Pariaike, Banda Municipal Carburi y la Orquesta Zillertal cerrando la noche del domingo 7 de julio. Y en cuanto a las actividades al aire libre serán las siguientes. Durante el mes de julio, avistaje de aves los sábados a las 16 y 30 salidas desde la oficina de turismo en el centro. City Tour, los domingos, de 15 a 17 horas salida desde la oficina de turismo. Reserva Natural Pozo Verde, los lunes de julio, desde el sector del estacionamiento de la reserva, de 15 a 17 horas. Ascenso al Cerro de la Virgen y Pico Alemán, los martes de julio, salidas desde el pórtico de ingreso al cerro. Insectos nocturnos, en el Paseo de los Arroyos, los sábados de julio, a las 19 horas. Salida desde la oficina de turismo. Todas las actividades son libres y gratuitas. Previa inscripción al 15 51 0006.